hola qué tal amigos y amigas de piscis les habla su amiga isabel rey do esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal en la que vamos a hablar pues un poquito de todo va a ser una tirada un poquito diferente piscis porque vamos a hablar de estudiantes de personas en pareja de solteros y de viudos así que vamos a comenzar un poquito con esta tirada piscis esta tirada semanal no te olvides suscribirte a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones darme like porque de esta manera me ayudas a que youtube siga mostrando mis vídeos muchas gracias vamos con los mensajes de los ángeles para mis adorados piscis y bueno por acá te salieron estos dos el ángel de la apertura que te dan llaves para una nueva puerta una nueva un nuevo camino dice no te preocupes se abre tu corazón puede que sufras un poco pero seguro que vivirás mucho si la puerta de tu corazón está cerrada la felicidad pues no va a poder entrar en el piscis también los ángeles te dicen simplifica no te compliques la vida son cuatro días confía en el cielo intenta simplificar tu vida al máximo descubrirás la felicidad que albergan las pequeñas cosas vamos con las iniciales quien va a estar pensando en piscis en esta semana quien va a estar pensando en piscis en esta semana bien sale la letra h la letra a la letra a la letra a la letra r la letra y latina la letra s la letra o y la letra y alguien con esas iniciales te va a estar pensando vamos con las cartas españolas a ver qué viene para ti esta semana qué viene para ti esta semana sota de oros sota de bastos as de oros caballo de bastos 2 de bastos 4 de espadas 4 de copas 2 de oros 7 de bastos y sota de espadas bueno algunos andan un poquito nostálgicos con algunos problemas económicos pero algo se resuelve dinero te llega de una indemnización o dinero que te debían para hacer un pequeño viaje en conversaciones con amistades o con familiares está esta semana en vas a estar planeando algo para generar más dinero y van a van a actuar bien entre ustedes dos van a hacer un buen equipo porque con esas de oros viene bastante dinero en tu vida si estaban buscando un cliente con ese caballo de bastos llegue un cliente nuevo que va a necesitar mucho de su ayuda van a estar trabajando mucho con esta persona quizás algunos pudieran hacer páginas web o algunos quizás sándwich pero son como cosas muy divergentes en el cual van a tener mucho éxito piscis hay algunos de mis piscis que están muy enamorados de una persona pero no hay comunicación están en contacto cero están esperando que eso se destrabe te dicen tienes que enfocarte en otras cosas en tu trabajo en tu vida personal y no estar pensando tanto en ese amor del pasado porque a pesar de que quizás si tú quieres escribirle piscis esta persona te pudiera contestar o no siento yo como que tú ya tienes que estar en otro lugar o con otra persona o en otra situación bien bien vamos con esta tirada de estudiantes solteros viudos y en pareja ponemos una cartita para los estudiantes solteros o solteras viudos y viudas personas en pareja el signo de piscis y ponemos a ver qué mensaje sale para mis queridos piscis para esta semana bien pues comenzamos con las personas que son piscis estudiantes con esta energía de la partida están buscando una beca para estudiar en el extranjero van a tener dos opciones una les conviene otro definitivamente no una es como si fuera una beca del 100% 90% y otra es una beca crédito que luego hay que tener que pagar al final bastante dinero así que averigua bien de becas bien en el tema de los solteros y las solteras bueno una persona muy importante te piensa si eres hombre eres tú la persona que piensas en alguien si eres mujer hay una persona que te está rondando y que quiere pues acercarse a ti la suerte está cambiando para piscis y pronto va a tener un pretendiente pretendiente en vista es una buena persona aunque al principio piscis con esa carta de la careta del osito quizás sientas que es una persona que no te corresponde que no es para ti pero trata de conocerle mejor porque ese osito siempre sorprende a las demás personas para los viudos o los viudas una enfermedad acabó con con tu pareja de alguna manera fue algo muy doloroso un proceso en el cual estuviste con esta persona viviendo aquí marcan como un periodo de 17 meses puede haber sido menos pero si estás tratando de salir adelante pero hay algo que te obstruye una mala energía que está en tu camino puede ser justamente piscis de algo que tienes que cerrar un ciclo y seguir adelante que pudiera ser muy doloroso para ti y que tratas y tratas pero no puedes algo te va a ayudar pronto a salir de un escollo en el cual estás para sentirte pues vivo o viva de una vez comenzar algo por ti mismo o por ti quizás para algunos de mis piscis te ayuden un familiar justamente en este nuevo cambio un nueva energía para piscis en pareja bueno quizás te comience a interesar de pronto a otra persona o a tu pareja lo asciendan con esta energía de los honores oa ti alguien te piensa mucho y en cuestión de pareja como que las cosas van a ir cambiando como que las cosas se van a ir acomodando después de un tiempo en el cual no te sentías a gusto con tu pareja todo toma de nuevo su curso vamos a ver qué viene para piscis qué viene para piscis me dicen mis guías alguien estaba ocultando su sexualidad qué viene para piscis bien para piscis esta semana la carta del siete de pentáculos la carta del caballero de copas la carta de la reina de pentáculos la carta de las de pentáculos se resuelve el problema económico que tenía una amistad alguien vuelve a tu vida alguien entra por la puerta grande va a haber mucha competencia en esta conexión o en este trabajo sin embargo el amor va a llegar a tu vida con dificultades pero va a llegar después de un tiempo oscuro de una noche oscura y no no sólo eso no sólo viene para ti el amor y la comprensión sino también viene la estabilidad económica hay que ahorrar no guardes tus sentimientos ni tus emociones compártelas con las personas que te genera estos sentimientos algunos de mis piscis van a estar enamorados muy próximamente porque justamente aquí te llega el amor y a pesar de la competencia tú ganas y bueno has realizado esfuerzos para recuperar la buena forma física de la que has disfrutado hasta ahora piscis pero en estos momentos también necesitas equilibrar tus emociones que no es la primera vez que te juegan malas pasadas en ocasiones pues te muestras muy expresivo o expresiva pero de notas te callas todo aquello que sientes que puede hacerte daño y eso no es saludable descansa las horas que necesites sigue haciendo ejercicio físico y habla con alguien de tu confianza suelta todo lo que tienes dentro dentro perdón despreocúpate ya del aspecto económico porque alguien muy cercano a ti tiene lo suficiente y lo pondrá a tu disposición hasta que lleguen tiempos mejores para ti en el amor es buen momento para acabar con el dilema de lo tomo o lo dejo tú misma o tú mismo pero esta persona te ha dado pruebas de que su amor es sincero de que las cosas entre ustedes pueden avanzar y de que cuando no estás a su lado te echa mucho de menos la pelota está ahora en tu en tu en tu cancha y es momento de tomar decisiones importantes aunque siento que la energía de que piscis de momento no quiere tomar decisiones quiere esperar a mejores tiempos bien amigos y amigas del signo de piscis no te olvides suscribirte a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones si te gustó este vídeo no te olvides de darme un like compartirlo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como decían en francés a la poche en forma es a mí suscríbete 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 mi querido piscis y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la en la cajita descripción te dejo mi correo electrónico tarot de toal arroba gmail.com no tengo gabinete de caminete de tarot yo misma hago las tiradas y en el mes de diciembre voy a estar juntando para una casa hogar de niños desamparados por acá les dejo en el súper tanks por ahí me pueden hacer una donación muchísimas gracias les mando un besito baba y piscis gracias